Alrededor de 50 pescadores se dieron cita el sábado por la mañana en el embarcadero de Escatrón para reivindicar que se acaben con las prácticas ilegales en el mar de Aragón. Con grandes pancartas, con lemas como esto mata peces o captura y suelta, pescadores procedentes de varios puntos de la comunidad aragonesa clamaron por la exclimación de la fauna del embalse de Mequinenza. La protesta también se extendió hasta las aguas del pantano, donde en pequeños grupos se hicieron patrullas en las que se detectaron varios pescadores, la mayoría de nacionalidad rumana, que incumplían varias normas, como pescar con más cañas de las permitidas o hacer hogueras en la orilla. Por otro lado, otro grupo pequeño se dedicó a recoger las basuras que se prolongan a lo largo de los 500 kilómetros de costa. Los pescadores aseguraron que no será la última movilización y que están dispuestos a seguir luchando para conseguir más vigilancia y seguridad y para acabar con la pesca furtiva en el embalse de Mequinenza.